28 aviones C-295 de fabricación española para reemplazar 27 aviones Antonov, en un proceso en el que también participa Italia. Asimismo, enviará una comisión militar a Madrid para evaluar la compra de blindados tipo patrulla y de carros de combate Leopard de segunda mano. Así lo informó el diario El País, tras dar cuenta de la visita que hiciera Lima el ministro de defensa de España, Pedro Morenés. En dicha reunión con su homólogo peruano, Pedro Cateriano, suscribieron el acuerdo para seguir una agenda de cooperación bilateral, que comprende la posibilidad de venta de equipos militares. El ministro Cateriano anunció además que abrirá una agregaduría de defensa en Lima en los próximos meses, dada la intensificación de las relaciones en este campo. Asimismo, entre los aspectos de cooperación que ambos países habían abordado en anteriores reuniones, avanzaron en concretar la visita de tres oficiales españoles para asesorar a Perú en el sistema de catalogación de la OTAN. Una herramienta que califica la condición de los materiales militares.